DEMONIOS María de Magdal. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? A veces es como si yo no estuviera aquí. ¡Puede ver! ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos. No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. El reino de Dios no se compra ni se vende. Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. María, tú eres mi testigo. Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír. ¡Eso es! ¡Eso es! Me haré también, ¿verdad? No puedes!!! Me haré.